Nos encontramos en la Unidad Educativa Vicente Antaguirre para conversar con su autoridad. Nos ayuda con su nombre, por favor. Magíster Manuel Machado Sotomayor, rector de la Unidad Educativa Vicente Antaguirre. Ya coméntenos cómo mejorar la situación de los pases del niño que se avecina ya en este mes de diciembre y enero. Es una importante actividad una vez que se encuentra dentro del listado del patrimonio ya nacional, ya no solamente local sino nacional, seguir con todo el proceso que ha empezado el Comité Ciudadano y también el municipio y que todos los actores, priostes, instituciones, personas particulares y que tenemos más de mil pases se vean ya abocados a este importante hecho que ha logrado la ciudadanía. Por eso debemos nosotros rescatar todas las tradiciones que nuestros antepasados y ahora nosotros que tenemos esta oportunidad de seguir fortaleciendo debemos hacerlo. ¿Con qué? Realizando los personajes, la música, las comparsas correspondientes. Cierto que esto es una cuestión de fe, pero esto es la cultura que tiene la ciudad, es la cultura que tiene nuestro país y todos los personajes, todos los que integramos este tipo de actividad debemos ser responsables de cumplir lo que dice esta ordenanza primero y posteriormente este patrimonio para seguir fortaleciendo y que no se pierda nuestra tradición, nuestra identidad de aquí de la ciudad y del país. ¿La declaratoria sirve para mucho para la ciudad? Sí, por supuesto. Primero saber y ser orgullosos de nuestras tradiciones también para que no se pierda y aquí hago un llamado a las entidades gubernamentales desde el municipio hasta el gobierno que debe haber un apoyo, debe haber un espacio hasta de investigación para que siga fortaleciendo, que no empiece a existir un extranjerismo, que no existan personajes, actividades o la tecnología en lo que tiene que ver a estas tradiciones. Entonces, ya con este listado no se puede alterar, más bien se debe fortalecer. ¿En cuanto al tráfico y cómo poner orden cuando hay estos eventos? Sí, bueno, sí es una actividad compleja, comprensible por la gran afluencia que tienen estas actividades y por la cantidad de pases. Lo que sí se debería realizar son las medidas correspondientes, los proyectos correspondientes para que también las personas, la actividad económica, la actividad común y corriente en Río Bamba no se vea tan forzada, para que no se vuelva caótico. Entonces, ahí sí tienen las autoridades de tránsito, policía, que realizar los protocolos correspondientes para que también no exista esta caotización en la ciudad.